La gente piensa que hacer humor es fácil, que se trata de vivir el cuento. Miro a un lado y al otro, buscando un chiste. Y también porque voy a cruzar la calle, busco en todas partes. A veces siento que no puedo hallarlo, pero busco. Este empeño me lleva por lugares en los que nunca antes había estado. Con personas que ni conozco. A veces pierdo la noción del tiempo. A veces siento que choco contra un muro. A veces lo único que se necesita es eso. Un buen baño de pueblo. Un buen baño de pueblo. ¡Gracias!